hola amigos cómo están pues el día de hoy porche santa fe me invitó a grabar este emblemático auto esto es un símbolo del automovilismo realmente vamos a conocerlo ya saben suscríbanse dejen su like comenten y vamos a ver qué onda con este auto y y Bueno, pues aquí tenemos un tradicional 911 Turbo S, incluso aquí dice, me acabo de dar cuenta, pero este no es cualquier 911 Turbo. Este es en homenaje, tributo, honor, como le quieran decir a Pedro Rodríguez, considerado el mejor piloto mexicano en la historia. Este personaje ganó grandes premios primero y, de hecho, el otro mexicano que ha ganado grandes premios es Chaco Pérez. Solamente estos dos mexicanos han ganado grandes premios, pero Pedro Rodríguez fue el primero y este Porsche lo hicieron en su homenaje. Ahora, ¿por qué en este color? ¿Por qué esta franja? ¿Por qué este número? Bueno, todo esto es en tributo al 917K que manejó Pedro Rodríguez en el 70, 71 y el número 2 era el número que portaba en ese entonces Pedro Rodríguez. Es más, hasta incluso el color de los cálipers es en tributo a ese vehículo. Aquí les dejo unas imágenes para que lo vean. En ese entonces lo que hacían era que el color de los cálipers de los frenos era del mismo color que de los rines. O sea, básicamente es homenaje al personaje y homenaje al auto con el que se inmortalizó este gran piloto. Bueno, para Porsche en este caso. Incluso aquí tenemos su firma y la silueta del 917. Aquí como en honor a la bandera mexicana. Esta es la silueta del 917. Su firma y el nombre de Pedro Rodríguez. Incluso aquí también lo tiene. Aquí también. Se ve increíble. Y Porsche. Y una pisada. Y para inmortalizar los triunfos que tuvo Pedro Rodríguez con Porsche en el 70 y 71 con el 917. Abajo del alerón. Fusieron las carreras que ganó. 70, en el año 70. Y en el año 71. Aquí podemos ver las 24 horas de Daytona. Los mil kilómetros de Brandhatch. Mil kilómetros de Monza. Seis horas en Watkinblend. Aquí las... Otra vez las 24 horas de Daytona. Mil kilómetros de Monza. Mil kilómetros de Spa. Y mil kilómetros de Selwer. Fue tanto el legado que dejó Pedro Rodríguez. Junto con su hermano Ricardo Rodríguez. Ambos eran pilotos. Fue tanto el legado. Fueron tan importantes en el mundo del motor mexicano. Que el autódromo que tenemos aquí en México. En el que se celebra la Fórmula 1. Los nombraron en tributo a ellos. Autódromo Hermanos Rodríguez. Es por ellos. Por Ricardo y Pedro Rodríguez. Ahora Porsche. Acaba de hacer un auto en honor a Pedro Rodríguez. Como les comento es impresionante. Miren algo que acabo de notar también. Se los voy a mostrar. Aquí tenemos la silueta del 917. Aquí abajo ya se las había mostrado. Pero... También en las cabeceras de los asientos. Están las... Ahorita creo que no se aprecia tanto. Pero los interiores son color... Un azulito oscuro. Con las costuras en color naranja. Contrasta excelente. Creo que... Si no me equivoco por aquí... Aquí también tenemos la... La firma de Pedro. Pero casi no se nota porque está un poco oscuro. Pero está increíble. Básicamente es... Este es un 911 Turbo S convencional. Nada más. Que le hicieron único en el mundo por todo... Por lo que representa Pedro Rodríguez. No va a haber uno igual en el mundo. Va a ser el único. Y aún así. Aunque sea similar a los otros 911 Turbo. No está... Es uno de los más veloces que conocemos. Simplemente su servaciencia lo hace en 2.7 segundos. O sea es... Es una bestia la verdad. Y miren amigos. Aquí tenemos la llave del Porsche Turbo. Incluso aquí tiene la firma de Pedro Rodríguez. Y en el mismo color del coche. Es interesante porque Porsche vende sus... Sus autos con las llaves... Este... Ya desenfocó un poco. Pero vende el... Pero vende con las llaves... Este... Con la silueta del coche. Pero esta no tiene la silueta del... Del Turbo. Unos dicen que tiene la silueta del 917. Yo realmente... No sé si tenga esa silueta. Pero... Pues comenten. A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene forma de Turbo? ¿O forma de 917? ¿O de qué le ven forma? Ahora... Muchos me preguntaron. ¿Qué va a pasar con este coche? Lo van... ¿Está en venta? ¿Quién es el dueño? Si llegó... Si llegó vendido. ¿O qué onda? Y no. O sea... Este coche Porsche México. Lo va... Lo va a subastar. Y todas las ganancias... Este... Fuera del costo de este coche. Todas las ganancias. Las van a donar a... A fundaciones de beneficiencia. Todas. Todas. Como dicen Pedro Rodríguez. Es 50 años después de su muerte. Porque este coche lo sacaron... En el 2021. 50 años después de su muerte. Ya que falleció en... 1971. Y... Todos dicen. 50 años. Aún muerto. Pedro Rodríguez. Ayuda a los mexicanos de esta forma. ¿No? Y Porsche México. Evidentemente. Y... Tengo entendido que a finales del 2021. Se va a subastar. Pero... Todavía por lo mientras. Ah, no había dicho que dice ahí. Disculpen amigos. Pero todavía lo que resta del... Del año. Van a llevar este vehículo a todas las agencias Porsche de México. A todas. Creo que ya fue a León. Ay, nada más me ocurre. León. Pero ya estuvo en varias agencias de la Ciudad de México. Creo que de aquí se va a Guadalajara. O sea... Va a ir a Cancún. A cualquier agencia... A todas las agencias Porsche de México. Va a estar este coche. Para que todo mundo lo conozca. Todos lo... Todos disfruten de este gran símbolo. Del motor. Y bueno amigos. Sin más que decir. Aquí despido el video. Espero les haya gustado. Si hubo un dato que omití. Bueno, es que hay mucha historia con este auto. Sobre todo lo que hay detrás de él. Este... Es innumerable la cantidad de datos que podemos decir. Pero si alguien quiere agregar un dato extra. Alguien quiere comentar algo especial. De Pedro Rodríguez o de este auto. Coméntelo. Le dejo... Le dejo un corazoncito al comentario. Para que todos lo lean. Para que aparezca hasta arriba. Y sean libres de comentar lo que quieran. ¿Vale amigos? Y bueno. Sin más que decir. Les agradezco mucho por estar aquí. Ya saben. Comenten. Dejen su like. Suscríbanse. Y todas esas cosas. Sale amigos. Bueno. Muchísimas gracias. Cuídense. Bye. Vuestra cosa. Vu первый. Vuelo. 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 Gracias por ver el video.